Muy buenas, que tal estamos aquí, volvemos en Ratchet y Clank 3 y vamos a continuar A ver, tengo... espérate, selección rápida ¿Cuánta pasta tengo ahora? 24... vale Esto era, sí Entrenamiento virtual, calenta... no, este Si esas plataformas se pueden activar con el hiperdisparo Ah Apunta al objeto verde con el hiperdisparo Pulsa el botón círculo para apuntar al objetivo ¡Oh! Esa unidad de pirateo desmantela terminales de seguridad Han unido la dinamo y el balanceador Ahora... ¡Oh! Es dos en uno Un cuadrado para recoger los trozos de código verde Pulsa el botón círculo para destruir los programas defensivos rojos Las defensas azules son indestructibles Vale 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 Ok No te pares, me detrás y me corres como una niña Más rápido No me termina Soy el pirateo No me termina Hostia Con que llegue uno al final muero ya Esto se me va a complicar Hostia, son los primeros y ya voy con tensión Imagínate los de cerca del final del juego Va a ver ¿Por qué se activan dos a la vez? Aunque yo no le haya dado ¿Ray? ¿Por qué se activan dos a la vez? hay que tener muchos reflejos y de momento remarco son fáciles, yo lo sé, yo lo noto pero hostia oh, eso ha sido patético bueno, pues me han dado un quitón de titanio tan patético no sería vale, entonces cogemos los aparatos y nos largamos pero bueno, mira que chulito se pone quizá prefieras enfrentarte a ella en combate veremos si sigues igual de chulito cuando parezcas una uva, pasa bueno, quizá la próxima vez gallina vale y ahora ya me dan las coordenadas vale pues escúchame se me ponen en gris si lo he completado mira, igual hoy igual hoy nos vamos a dedicar única y exclusivamente a estas movidas ok ok y en plan vamos a hacer voy a hacer hoy todo lo de todo este entrenamiento y luego voy a lo de la movida tiranoide que del otro día que había más misiones por ahí que hacían no sé qué sí, que había más misiones sin más y luego ya un día haremos lo de acción aniquilación eso no lo va a ser hoy no mires abajo vale o sea, hoy va a ser avanzar nada en principio nada vale y ahora esos paneles se abren desaparecen ok a ellos no se caen con esa mierda interesante hostia vamos casi es mejor quedarte aquí en una franja en una zonita y no moverte para nada ¿por qué no se pegan entre ellos? no se pegan no se pegan no no se pegan no se pegan ¿por qué no se pegan las maestras? Vale, el... ¿Cómo? Solo el Electro Blaster Antes de que se agote el tiempo Esto ya no me gusta tanto Dame libertad a mí Con mis cosas Es que además Todo lo que sea ganar pasta Ahora mismo me viene bien Aunque sea poco Pero oye, voy sumando, ¿sabes? Omnillave Venga No... Por lo menos no me... Yo pensaba que te matabas, eh Directamente, pero no Coño Ronda rápida Antes de que se... Voy a tirar a lo mejor con esto Eh, eh, no me cambies Hijo de puta Vale El modo de fijación Ok Oh Va, mola mucho, tío Lo de las mejoras en el 3 Que cada pequeño nivel Suba... Cambie un poquito A mejor Claro Viene y va Mientras luchas con... Vale, o sea, lo mismo de antes Pero más chungo Entiendo Ojo Ojo en la ensalada, eh Hostia, no quita mal, eh Ojo con la tontería, eh Espérate, espérate Hostia Muy interesante Muy interesante Chorreo Nada mal el lanzalaba Podría probar también la torreta No son muy resistentes O sea, a ver Es obvio Son muñecos de entrenamiento Son maniquí No son enemigos reales Es más Para probarte un poquito En plantal Pero... Interesante Está guay Así como desafío De entrenamiento Eh, eh Ah, vale Me da la sensación Que ya se le estaba atravesando Sin más Bien Bien Noventa segundos Noventa segundos Es que la cadencia de fuego No es muy O sea, es normal Quiero decir No entiendo Que tenga tan poca cadencia Pero claro Estoy ahí Digo, dale Lucha Último Y gana un quitón de titanio Y dos mil pavos Me interesa más Que el quitón de titanio La verdad Doce rondas Adelante Empecemos No No, quiero Ahí Dos tiros aguantan de esta Que no es muy Fuerte Muy bollante Dos tiros Bueno Bien Hostia Espérate Que aquí hay Hay que reducir El aforo Me acuerdo que había una nación aniquilación Que creo que tenía Remarco Oh, como mora Hostia Como mora Remarco Que creo que tenía Cien rondas Cien putas oleadas Que eso era una locura Creo, eh Creo recordar No estoy seguro Remarco Pero joder Upper Subtitulado Esto es Sobre ю Gracias por ver el video. 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 Esto, girando en círculos prácticamente esquivas casi todos. Remarco el casi porque a lo mejor alguno te comes, pero casi todos te libras. Vamos. 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 ¿Por qué? ¿Por qué me dispara a mí? ¿Por qué? Qué vergüenza. ¿Qué vergüenza? A cubierto. Sí. Los tiranoides están cruzando el puente. Sí. Con esto sí funcionan. Bien. hostia. Esto no lo puedo... Esto no lo puedo... Pero por lo menos... Pero por lo menos... Me quitan la caída. El aterrizaje. El aterrizaje. Algo es algo. La verdad. Ya digo que el video de hoy... Bueno. Ya lo estaréis viendo. La duración lo que dure. Sabes. No... Cuando yo me pongo a hacer estas cosas no pienso en... Estas cosas en plan que no vamos a avanzar me dedico a hacer las movidas. No a calcular el tiempo. O sea que hoy lo voy a dedicar entero lo que me lleve a tal. Y adelante. Ok. Hay una plataforma de naves flotantes cerca del centro de la isla. Necesitamos llegar hasta ella y... Vale. Ah, sí que estaba disparando a alguien. O algo. Ya, ya, ya. Espérate porque a mí me preocupa más... Eso. Eso me preocupa mucho más. Vale, quieto, quieto, quieto. Gracias. ¡Rompe la puta caja, tío! ¡Hostia, para romper la caja, de verdad! ¡Culo! En la que hay puntada y abajo, tú. ¡Buah, chaval! No, ¿verdad? No cuela, ¿no? Pues que de tan lejos... ¡Ah, que el hijo de puta me da! Vale. ¡Ojo, que desde aquí! ¡Ojo! ¡Ojo, que desde aquí puedo darlas, eh! ¡Huyen! ¡Cabrones! No, ¿vuelven? ¿Qué hacen? Había que vaciarlo, ¿no? No, ha dicho. No estoy seguro, ¿eh? Yo he entendido que había que vaciar la zona. Pero igual no. O igual sí. No, no me ha quedado nada claro esto. La plataforma de naves flotantes ha sido asegurada. Vale, sí, sí, sí. Vamos a la base e informémonos de la siguiente misión. Vale, estaba loquísimo ya. Combate aéreo. ¡Nieh! ¡Nieh! Necesitamos apoyo aéreo. Hay que llegar hasta la nave flotante y derribar esas naves de colonización. Vale. Para usar la nave flotante usa el joystick analógico izquierdo. Pulsa el botón X o L1 para subir. El botón cuadrado o L2 para descender. Una vez los tengas en el punto de mira con el joystick analógico derecho, lanza los cohetes con el botón círculo o L2. Guau, pues es que está muy invertido la... ...el espectáculo. Es... ...deberían retroceder en cuanto hayamos derribado la última decolonización. Está muy invertido el tema de apuntar, ¿eh? O sea, voy a apuntar moviendo la nave, más bien. Enséñales, sargento. Hostia. Voy a apuntar moviendo la puta nave, tío. Están por todas partes. Pero si es lo que estoy haciendo, ¿no? O he matado a lo mejor alguna... ...sin querer. ...siguen viniendo. No podremos resistir mucho más. ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Ah, coño! Pues es que no veo más. Estaban detrás. ¡12.000! Se gana pasta, se gana pasta. Operación Rayo. Está protegiendo un campo de fuerza impenetrable. Mientras nada... ...coge la nave flotante y elimina... ¡Me cago en la puta! ...el campo de fuerza impenetrable protege la base tiranoide. Seguimos intentando hallar la manera de atravesarlo. Mientras tanto, el mando quiere que subas a la nave flotante... ...y acabes con las fuerzas tiranoides de los alrededores. Pero las torretas... ...o las fuerzas tiranoides es... ...todo. Madre mía, niño, que es que se apunta muy mal, ¿eh? Está invertido, tío. Completamente. A ver, yo quiero volar esta mierda. Vale. ¡Uf! 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 ¡Madre mía! No puedo hacerlo en tierra. Bueno, no, porque quitan un huevo estas. Con la nave aguanto algo más. Pero la manejo tan súper bien. Tiene un control tan bien puesto. ¡Qué joder! ¿Sabes? Lo tocho lo he hecho. Vamos desde muy lejos... ...a matar a los pequeñitos. ¿Alguien sabe cómo se supone que vamos a desactivar este campo de fuerza? Desde muy... ...por qué no pruebas a meter el dedo en el transformador principal? Lejos. ...que es una buena idea, señor. Parece bastante peligroso. Tranquilo, 26. No tienes de qué preocuparte. He sido entrenado en el uso de... ...chismes electrónicos. Bien, allá va. No podéis dar vida a la nave. ¡Reparadla! ¡Eh! ¡Opera! Hostia, cómo se maneja. ¡No! La vida no afecta a la puta nave. Que estoy a un tiro, tío. Y hay una puta nave tocando los huevos por ahí. Allí, concretamente. ¡No, lo con...! H-26. ¿Por qué no pruebas a meter el dedo en el transformador principal? ¿Cree que es una buena idea, señor? Parece bastante peligroso. Tranquilo, 26. No tienes de qué preocuparte. He sido entrenado en el uso de... ...chismes electrónicos. Bien, allá va. ¡Pepete! Oh, 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 oh. Falta... ...coño, gira para el otro puto lado. ¡Madre de Dios, niño! H-26, vuelve. H-26 ha sido vaporizado, señor. Pero el campo de fuerza se ha desactivado. Bien. Ese soldado se merece una medalla. Cumplamos la misión y pongámonos en contacto con la base. La batalla final, por favor, ha desactivado. Con éxito ha llegado el momento de... Vale, pero a pie. Sí. Ya casi hemos acabado con los tiranoides. Créame, sargento, esto va a ser pan comido. Bueno. No te flipes tampoco. Pan comido, pan comido, no te flipes. Como ya he dicho, estos tiranoides lo tienen. Pero, ¿qué? Salvat vuestras vidas. El tiranoides traen refuerzos por aire. El gritito. ¡Ah! 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 El gritito. Sí, tiene chisme para fijar, ok. El gritito. El gritito. El gritito. El gritito. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué? Necesito, desde aquí arriba, la ventaja. Vale, para empezar. ¡Ujo! El guante mini torreta lo lejos que llegue. Ah, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero bueno. Pues así. Ah, ¿me botan los tiros? ¡Sí! ¡Qué pasada! Abrir bien los ojos. Los tiranoides pueden esperarnos en el próximo puente. No, y antes del próximo puente. ¡Oh, los que hay! ¡Ah, que he contaminado a uno de los aéreos! ¡Cómo mola! No sabía que eso los podía contaminar con el infecto... Infectador. Sale decir infectonator. Voy a llamarlo infectonator, seguramente. Joder, puto rato. No sé por qué me sale llamarlo infectonator. ¡Ah! Hay más cajas. Necesito pasta. El puente está repli... Ah, no. Es aquí, señoras. Entrad y eliminadlos. No jugársela. 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 falta uno ahí arriba ah no, me faltan más de uno Pero como mato a ese cabrón Vale, pues volvemos a la nave Y ahora sí que sí, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado, hoy no voy a hacer más Hoy de momento hasta aquí Y ya en el próximo continuaremos con el Mood Historia De verdad, de momento hoy hasta aquí Así que lo dicho Espero que os haya gustado, muchas gracias Por estar ahí un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos Pero de momento me voy a comprar Me voy a permitir comprar Esto Y de momento ya está De momento Y en el próximo ya pues continuaremos Vamos a poner una selección rápida Así que lo dicho Gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!